Pastillas anticonceptivas, ahora quiero la verdad. Favorece la aparición de varices. La aparición de varices. ¡Ah, me gusta usted! ¿Y el doctor Fernández lapidario para la respuesta? ¡Oh, guau, guau, guau! Exacto. No, hay que contar los días. ¿Sabés qué pasa? Que con la píldora o la pastilla anticonceptiva, los doctores son siempre como bellos, como tibios, como que miren realidad, como que le tuvieran miedo a los hombres la pastilla. Los hombres debían ser tomar anticonceptivos y las mujeres no. Y el doctor ha sido sincero, me gusta eso. Perdóneme, disculpe, don Javier. ¿Todas las pastillas son iguales o hay alguna que uno pueda preferir que les ayude? Sí, la pregunta es muy interesante. La verdad, las cosas que he visto, hay una historia. Y esa historia se debe fundamentalmente a que, antiguamente, los fármacos anticonceptivos, para evitar fertilidad, obviamente, tenían dosis de estrógeno, que eran realmente veterinarias, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo van para una vaca? Que existía clásicamente el ano ovulatorio, no sé si ustedes se acuerdan antiguamente. Claro. Ano ovulatorio, que le echábamos a las plantas así para que... Claro. Y entonces, bueno, la verdad, las cosas que hay dosis excesivas, obviamente, que la gran mayoría de esos enfermos terminaban con eventos embólicos, con eventos trombóticos. Corazón. Trombosis venosa, las extremidades o en vísceras, qué sé yo. Pero anticonceptivos que se hace hoy, en el 2012, ¿es dañino? Hoy día los fármacos están mucho más depurados, las dosis de estrógeno son bajísimas, sin embargo, se sabe, cuando hay una predisposición genética y uno le asocia, el anticonceptivo, obviamente, que va a desarrollar... Está apuradito. Oye, los hombres son re malos para revisarse las varices. ¿Se comportan de la misma manera? ¿Pueden tener un problema grave en hombres y mujeres o las mujeres somos más propensas? Habla por tu amigo y por tu marido, Jennifer, porque... Mira, yo a la primera fui a ella. Al tiro fue. Mi marido tiene... Pero no hable de las cosas del marido, ¿para qué lo está echando al agua? Se pone short para chotar con esas piernas preciosas que tiene. ¿Qué permiso te ha dado el canelito? Se le ve, se le ve en evidente. ¿Para hablar esta licea? Pero él no pesca. Sí. La verdad, las cosas que la mujer tiende a consultar de manera más precoz. Eso es una realidad. Yo creo que está el tema de la maternidad de por medio. La vanidad también. La vanidad, que es evidente. Y en el caso del ser humano, género masculino, la verdad, las cosas que... La gran mayoría de las veces uno lo ve en consulta por dolor. Es descaídito. Vamos con el siguiente mito.